Francisco Antonio Perellano, ofrece a sus hijos. Por haber cumplido 25 años de matrimonio, no a poqueras y dolores mentosas. Ofrece a sus hijos. El año que me detengo de la casa, es la fe. Por cumplir un año más de fallecida, ofrece a su hija mentosa. Por cumplir un año más de fallecida, de la casa de Dios, ofrece a sus hijos. Por cumplir un año más, Gregoria Flores y Aquileo Vázquez, ofrece dolores y dolores. También por el alma de Évita Cruz, ofrece Yesenia del Forcibo Pérez. Por el alma de Reyes Vázquez y Juana Paisa, ofrece Inés Arbaiza. Romano por el alma de Alfredo García. Y Teófilo Pérez, ofrece la familia Pérez García. Vidal Sánchez, Jesús Salvador Pérez, ofrece Francisco Pérez. Y José Francisco Pérez, ofrece la familia Pérez García. Por cumplir tres años de fallecido, Carlos Alberto Martínez, ofrece sus hijos. Bienvenidos, hermanos de Cristo, escucha la palabra de Dios, que es el mensaje que el agua en la venta, alimento en la humanidad, gran valor. Y es el mensaje que el agua en la venta, alimento en la humanidad, gran valor. ¡Gracias! 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 Escuchamos la palabra de Dios! En la primera lectura que está tomada del profeta Isaías, el Señor nos va a decir que rompamos las cadenas de la injusticia y que no demos la espalda a nuestro propio hermano. Con mucha atención, escuchemos. El justo jamás vacilará, su recuerdo será perpetuo. En su casa habrá riqueza y abundancia. Su caridad es constante, sin falta en las tinieblas. Brilla como una luz, el que es justo y clemente y compasivo. El justo jamás vacilará, su recuerdo será perfecto. Dichoso el que se apiada y presta al ministro rectactemente sus asuntos. El justo jamás vacilará, su recuerdo será perpetuo. Su corazón está firme en el Señor, su corazón está seguro, sin temor, hasta que vea derrotado a sus enemigos. El justo jamás vacilará, su recuerdo será perpetuo. Reparte limosna a los pobres, su caridad es constante, sin falta alzará la frente con dignidad. El justo jamás vacilará, su recuerdo será perpetuo. En la segunda lectura, tomada del apóstol San Pablo a los jefesios, nos va a decir el apóstol que nos fortalezcamos interiormente y que Cristo habite por la fe en nuestros corazones. Escuchemos. Reconociendo mi culpa Con la fe en los ojos, con la fe en los ojos, que tú me das como un hijo. Te abro mi corazón, te abro mi corazón y te ofrezco mi miseria. Desbozco mi corazón, te abro mi corazón, te abro mi corazón. Quiero llenarme de ti, que tu Espíritu Señor, abraza todo mi ser. Quiero llenarme de ti, que tu Espíritu Señor, abraza todo mi corazón, que tu Espíritu Señor, abraza todo mi corazón, que tu Espíritu Señor. Este Dios es miGenero, proclamación y bebe, que tu Espíritu Señor, abraza todo mi corazón, que tu Espíritu Señor, abraza todo mi corazón, que tu Espíritu Señor. se sentará en su trono de gloria. Entonces serán congregadas ante él todas las naciones y él apartará a los unos de los otros como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Y no le dé la espalda a tu propio hermano. Entonces uno también está invitado desde la fe desde la fe que se nos invita a pensar en Dios es decir, el ayuno, es decir, también uno se sacrifica cuando uno piensa en los demás. Entonces esta primera lectura de alguna manera nos está como orientando que no solamente el ayuno consiste en que yo me privo de algo sino que también de alguna manera voy a ir a pensar en el otro. El ayuno me tiene que llevar a pensar en el otro. No debo de quedarme indiferente. Entonces esto es, ¿verdad? a cada uno cómo va viviendo la fe y donde uno va a ir tratando. Vamos a ir tratando de tener en cuenta, ¿verdad? tratando de ayudar en lo que implica también el ayuno. No hacerle llamar al otro. Entonces tratar de ayudar también al otro. Entonces a veces en el hogar de alguna manera esto se vive. O a veces los papás se sacrifican por sus hijos. A veces los papás se priman de algo por sus hijos. Entonces de alguna manera uno lo va viviendo. Por lo tanto uno lo va viviendo. Y se siente. Me sorprende. Me sorprende. Sí, Señor, te siento el más grande, podrás adiestar, demostrando toda tu humildad, demostrando cuánto eres capaz de amar. Hoy me alegra, Señor, saberme con el cuidado a tu celebración, sentarme aquí a tu mesa y de corazón. De algo antiguo, el pacto de enseñanza, de llevar a los demás, los pan de vida, y llenar el corazón que triste está. Hoy me alegra, Señor, saberme con el cuidado a tu celebración, sentarme aquí a tu mesa y de corazón. Santifiques por el mismo espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó a celebrar este misterio, porque él mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y se lo dio, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor, mi Dios mío, mi Dios. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cali, dando gracias te bendijo, y lo pasó a su discípulo, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cali de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor, mi Dios mío, mi Dios, Señor. Este es el sacramento de nuestra fe. Donde el Hijo del Santo hermano Pedro, podamos servir de nuestros hermanos más necesitados, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Los hermanos que puedan sentarse, se sientan, que este es el momento para algún aviso o algún agradecimiento. No sé si alguien va a dar algún aviso o algún agradecimiento. Buenas tardes a todos, hermanos. Siempre de que todos, habemos varias personas acá que tenemos reconocimiento de que están abriendo una banca, pero bueno, hemos quedado mal porque el Señor ya que las está viendo. Viendo que se necesita y ver pues cómo se va a lograr. ¡Que viva el hermano Pedro! ¡Que viva! Hermanos, pasen una feliz tarde. Que Dios te bendiga por el felicidad del hermano Pedro, de San José de Betancourt. Pasen una feliz tarde. Amar, desentregarse, olvidándose de sí. Buscándolo de a otro, pueda ser feliz. Buscándolo de a otro, pueda ser feliz. ¡Que lindo es vivir para amar! ¡Qué grase se teñe, para dar la alegría y felicidad! Quizás de uno mismo, eso es amar. ¡Qué alegría y felicidad! Quizás de uno mismo, eso es amar. Amar Reciba yo ese alivio Quien es dolor de mi culpa Mi corazón te abastizó Se pide en cada muerte Reciba yo ese valor Quien es dolor de mi culpa Se me pone en corazón A todas, hermanos Que un alma tenemos Y la perdemos No la recobramos A todas, hermanos Que un alma tenemos Y la perdemos No la recobramos Antes de que en cada muerte Reciba yo ese consuelo Quien es dolor de mi culpa Se abastizó mi cuerpo Antes de que en cada muerte Hacemos el tiempo Hacemos el tiempo Por lo que sirve de las llantas De Jesucristo Algo daos, hermanos Que un alma tenemos Y la perdemos Y la perdemos No la recobramos Algo daos, hermanos Que un alma tenemos Y la perdemos Y la perdemos